Y aquí seguimos, soy Lili Lebron y me acompaña, veanla ahí, Jennifer Jiménez, comunicadora de televisión, hay un saludito Zoom, Jennifer, te voy a decir, comunicadora de televisión, presentadora, pero sobre todo, señores, que se la buscan, una mujer del pluripicoteo, como tiene que ser, porque eso es lo que hay, y nos ha encantado porque tú sabes, Jennifer, que estamos apoyando a toda la gente valiente, guapa, no necesariamente de jurado, toda la gente de verdad valiente, que ha decidido de verdad confrontar la pandemia con un emprendimiento, decir, bueno, sigo para adelante, y ese es el canal de un emprendimiento detallista.rd, que tengo entendido que ahora en pandemia fue que eso arrancó, pero bien, de verdad. ¿Cómo estás? Es así, Lili, gracias por la invitación, y precisamente como tú dices, esto de la pandemia ha sido cuestión de ser valiente, porque si uno se lleva de esto, vamos a parar internos en un psiquiatra. Ya lo saben, ya lo saben. Entonces tenemos que mantenernos siempre positivos y buscar la forma de seguir adelante, porque el mundo sigue corriendo. Con tu cuenta, me ha encantado lo tuyo, porque tú sabes que en pandemia la gente ha dicho, los negocios lo que han hecho es, digamos, dificultarse, o empequeñecerse, digamos, limitarse. Pero en tu caso, un emprendimiento que tú tenías llevado hace un par de años, unos añitos atrás, ahora en pandemia, fue que arrancó en la, y en, bueno, ya tú sabes, por ahí, en todo lo bueno. Cuéntanos a ver, ¿cómo fue eso? Bueno, mira, los primeros dos semanas de la pandemia fueron muertas totalmente. O sea, muertas que yo estaba depresiva, yo dije, Dios mío, con lo que me costó levantar esto, y vuelvo y se cae. Vamos a ver al público un poquito de qué tipo de negocio tú estabas haciendo. Bueno, yo tengo una tienda de regalos personalizados, arreglos de flores, globos, artículos personalizados, y todo eso. Y también tengo otra que es de organización de eventos. Entonces, como te iba diciendo, las primeras dos semanas de la pandemia, esos 15 días fueron terribles, eso fue en el suelo. Yo no sabía qué yo iba a hacer, de verdad. Y de repente, ya a finales de marzo, como que todo, la gente ya como que entendió que había que celebrar un cumpleaños, como quiera, de alguna forma u otra. Pero había que celebrarlo. Entonces, ahí fue la misma gente que empezaron a llamarme y a escribirme. Y tú estás trabajando durante la pandemia, qué sé yo qué. Y todo, ya tú sabes, con un temor y un cuidado y una cosa que uno ni siquiera sabía, como que sí ofrecer un servicio en medio de una crisis sanitaria. Tú sabes que una cosa que yo vi Jennifer mucho en el inicio de la pandemia, digamos, es la gente que, por ejemplo, para su cumpleaños de los niños, lo que fuera, aunque no se pueda socializar, digamos, hacer la fiesta. Porque fíjate tú que tú estás en el ambiente de la fiesta, de la organización del evento y también ya de todos los props, digamos, las cositas, la decoracioncita, toda la chulería que se pone para la fiesta. En fin, es que lo que yo vi en el principio, digamos, es la gente tratando de crear el prop para tomarse su foto, quizás para, con un Zoom Party, enseñar que aquí estoy, le estoy cumpliendo 27 años, exactamente. Entonces pongo el 27, pongo el bizcocho y hablo con todos mis amigos. Yo vi como esa tendencia, digamos, a no dejar pasar el día, sino realmente crear el ambiente y tener el contacto que menos hace falta. La gente empezó a celebrar con su familia, con su núcleo que viven en casa y lo que hacían era que buscaban un bizcocho, un arreglito de globos, montaban una escenografía, como tú dijiste, y llamaban a todos los amiguitos o los amigos ya adultos, por Zoom. Claro. Porque había que hacer la bullita, como dicen. Claro, claro que sí. Entonces ahí fue que empezó el picoteo, digamos, bueno, la gente no se quedó por lo menos celebrando eso. Y te llamaban ordenándote ese tipo de cosas, los globos, la decoración, etcétera. Y que estamos de aniversario, e incluso también las empresas que tenían eventos presenciales tuvieron que recurrir a eventos virtuales. ¿Y qué están haciendo ahora? Que el Coffee Break es una bandeja sellada que te llega a tu casa y tú te sientas con tu bandeja a ver tu Zoom. Tú tranquilo en tu casa, con tu Coffee Break que te envió la empresa. O sea, y en cierto sentido, eso le ahorra un dinero también a ellos. Claro, claro que sí. O sea, que en cierto sentido le conviene. Y me conviene a mí. No, óyeme, el negocio, digamos, el ambiente de entretenimiento se ha transformado por completo. Y he visto, la verdad, mucha gente también en el área de situaciones públicas, Jennifer, innovando con ese tipo de cosas que tú señalas. Por ejemplo, si vamos a hacer el lanzamiento de un producto, pues te mando la botella de vino y te mando algún tipo de barbejita gourmet. Y entonces luego todos juntos, a vivo el vino y comemos todo. Exactamente. Y damos el lanzamiento de, oye, situación. La gente se la busca. Se la busca para celebrar que no hay de otra, que tenemos que seguir. Hemos tenido que reinventarnos. Cuéntanos de tu experiencia ya, digamos, más contundente en estos ocho meses ya. Son ocho, siete, bueno, por ahí. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo has visto, digamos, el cambio de la gente, la evolución del mercado? Está más fuerte ahora. Está muchísimo más fuerte. O sea, esto dio un giro que yo me quedé sorprendida increíblemente. O sea, ha sido un año negativo, como todo el mundo lo ve. Pero yo, en ese sentido, para mí, ha sido el mejor. ¡Uepa! O sea, modesta y aparte, este fue el año de mi negocio. Esto despegó gracias a la pandemia, realmente. Y solo que yo quiero que tú nos digas porque me interesa seriamente que es importante. O sea, tú hacías lo mismo de siempre, pero con la pandemia, ¿por qué tú crees que te fue mejor con la pandemia que sin la pandemia? Es precisamente lo que te estaba diciendo la gente antes. Entonces, si tú estabas en tu lugar de trabajo, por ejemplo, y tu compañera cumplía años, tú ibas, qué sé yo, a una plaza y buscabas uno globito. ¿Qué pasó? Al principio de la pandemia todo estaba cerrado. Para el Día de las Madres fue que abrieron las plazas y las tiendas, pero previo a eso, todo estaba cerrado. Y para el Día de las Madres, precisamente, como abrieron fuego como unos días antes, ya yo tenía pedidos por montón porque la gente no tenía dónde salir a comprar. Y eso fue lo que pasó. Los negocios virtuales, ahí fue que despegaron porque te lo llevan a tu casa. Claro, claro. Ahí estuvo el que... Sí, obviamente, de verdad que sí. Sí, o sea, fue una oportunidad el hecho de que, digamos, las ofertas más importantes, digamos, más grandes del mercado cierren, pues entonces hay espacios para las nuevas ofertas, quizás un poco más pequeñas, pero igual de calidad, que se sepa, Jennifer. Mira, pero te iba a preguntar, en función de, digamos, de esos trabajos que te has tocado hacer en pandemia, ¿cuál ha sido el cambio fundamental y donde tú, digamos, estás haciendo más productiva? ¿Es porque tienes que llevar, estás metiéndote en catering y mandarle la muestrica de, digamos, del coffee break, como tú señalabas? ¿Dónde es que está la productividad? ¿Dónde está el producto que se vende? Bueno, mira, con esto, con todo esto que pasó, yo antes trabajaba sola y como hobby, por así decirlo. Yo tuve que organizarme totalmente, yo tuve que buscar empleados, yo tuve que buscar una, no dos asistentes, tuve que buscar, tuve que buscar choferes, tengo como tres diferentes. O sea, con un solo chofer yo no daba abasto. Y eso, en cierto sentido, también me ayudó a organizarme ya como empresa, o sea, registrar el nombre, tener todas mis documentaciones al día y tener una empresa. O sea, ya esto es serio. Yo, no, si te digo que me olvidé de mi empleo, no, no te lo puedo decir. Pero, porque es mi pasión, tú sabes, el periodismo. Pero esto se convirtió en mi vida. O sea, mi 100% es a eso totalmente, porque es que ha sido una bendición. Es algo que nosotros los comunicadores, bueno, amor, fantástico, es una pasión, como tú señalas, y es un compromiso también, es un propósito, es hasta un deber. Pero el ambiente del emprendimiento, uno está en ese cuadrante, tú sabes, donde tú eres tu propio jefe, donde realmente también tú ves que el capital va creciendo, que el negocio va pudiendo contratar a más personas, que la rentabilidad se va mejorando, que hay más gente dependiendo de ti, buscando lo que tú ofreces. Y eso es chulísimo. Así es que nosotros aquí en Lili en CDN apoyamos a todos los emprendedores, y por supuesto a ti también, Jennifer, enhorabuena. Con esa buena vibra. Sabemos que tienes, bueno, ya lo sabes, búsquelo en las redes. Ella es, ay Dios mío, lo quiero que se me olvide, detallista.r. Exacto. ¿Cómo trae de las redes, Jennifer? Que todo el mundo te descubrió, entonces. Sí, exacto. ¿Publicidad en Instagram? No, y tú sabes que es muy importante también el boca a boca. Claro, claro. Y entre las amistades y los amigos, o sea, yo creo que la mayoría de mis clientes me han llegado porque un familiar o un amigo me refiere. Y utilizando mis mismas redes, o sea, que la gente que me conoce dice, ah, eso es tuyo, que si yo qué, ah, pues yo voy a comprar ahí. Y entonces, entonces, por ser mío, porque me conocen, entonces me refieren y... Esa es una buena estrategia que tú le estás dando para los emprendedores. Exactamente. Sí, porque... Pero con la gente que uno conoce, por ahí hay que arrancar el negocio, de chiquito por lo que está cerca, por la gente que sabe quién es el negocio. Exacto. Tú sabes que pasa mucho que cuando uno emprende y está empezando, le da como vergüenza venderse. Y te da vergüenza decirle a la gente y usar tus redes personales para promocionar tu negocio. Y es un error. Es un error. Hay que gritarlo por los cuatro vientos. De verdad que sí. Gracias, Jennifer, por esos tips. Ya lo saben y la verdad que sí, que creo que esto llegó para quedarse. Y nosotros los seres humanos nos adaptamos a todo y nos vamos todos. ¿Tú crees que volvamos, digamos, a eventos ya presenciales, masivos, o ya ni te importa? Porque ya está tan bueno el negocio que no hace falta. Pero estamos volviendo poco a poco, como te dije. Ya la gente está celebrando cumpleaños, están celebrando bodas de 50 personas para abajo. Tú sabes, en espacios donde... Claro, con las medidas de seguridad. Con el distanciamiento social, pero ya estamos volviendo poco a poco. Bueno, hoy precisamente yo vi una fiestecita de la bienvenida de Navidad y fue presencial. Sí. Bueno, gracias mucho. Tenemos que volver, de hecho, la gente está desesperada por volverse a... Poco a poco. Pero a cuidarnos mucho porque la desesperación es sigue, pero el COVID no se ha ido. Y qué bueno que tenemos muchas alternativas. Te felicito, Jennifer Jiménez, ya lo saben, comunicadora y emprendedora, empresaria. Y la verdad es que te auguro muchísimos más éxitos con tu emprendimiento que es muy interesante. Detallista, detallista.net, buscala usted y ya verá. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Ahora recibimos a Yolanda Borrás y al director John Thomas Dutson, quienes vienen a hablarnos del mundo en tu casa. Conciertos virtuales. Esos conciertos de la villa de Santo Domingo que tanto conocíamos y disfrutábamos en la zona colonial. Pues tienen una nueva versión post-COVID y ya usted va a ver cuál es. Gracias.